y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y bueno, bienvenido, conocen lo que eres bueno y luego traen los personas para hacer los procesos y ahora puedes ser creativo sobre los procesos porque entonces puedes decir, ok, vamos a hacer esto, esto es lo que hago en mi aerospecencia y cuando tenemos una nueva idea, te digo, ya, eso es genial, vamos a hacer eso y luego el equipo hace el proceso y acabamos con el cliente y decirle, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos mejorar? Es una máquina de tiempo, que te permite, en vez de dos semanas para ir al océano, lo hace en siete horas así que nos conectamos los dos, es un caso de negocio, que no podíamos conseguir un tour en el hemisferio porque lo llevó demasiado tiempo y el freighter era muy caro y bla, bla, bla y yo vine y dije, hey, trabajé para un aeronel, en realidad era un aeronel pilot ¿Qué tal? Me gustaKnock y Tarak Yo vine, veis, voy a mover mi aeronel, en realidad era un aeronel pilot que puede desarrollar así que sólo una habitación, lo hace porque yo lesto lafood Gracias por ver el video.